Gracias a todos los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa que hacemos de forma conjunta. La delegación de Fomento de Juventud, acompañado de los hosteleros y de participantes de este evento, que fue el Survivor Zombie, y que llenaron las calles de nuestra ciudad la madrugada del pasado sábado. En primer lugar, quisiéramos dar las gracias a los 1.400 participantes que tuvimos en aquella noche, participantes que asistieron no solo de Chiclana, sino de toda España. Y quisiéramos agradecer a esos 1.400 participantes y, por supuesto, también al amplio dispositivo de seguridad que colaboraron en el evento de protección civil, de policía local, de Cruz Roja, que durante toda la noche estuvieron velando por la seguridad no solo de los participantes, sino también de todos los vecinos, que fueron como espectadores ante el impacto que causó este evento en toda la ciudad. En cuanto al balance que podemos hacer desde la delegación de Juventud, y que creo que es el sentir de todos los jóvenes de Chiclana, es que el Survivor Zombie logró un récord de participación, de asistencia. Tal es así que las redes sociales se llenaron en cuestión de segundos durante toda la noche y, al día de hoy, todavía se están manifestando muchísimos jóvenes en las redes sociales agradeciendo esta iniciativa. Como decíamos, 1.400 participantes no solo de aquí, sino de toda la provincia, de todo el país. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir turismo, turismo, un turismo diferente que, además, han estado todo el día, incluso en alguna ocasión conocemos casos que se han quedado aprovechando la ocasión durante todo el fin de semana. Por lo tanto, quiere decir que estos asistentes estuvieran consumiendo en nuestra ciudad y visitándola, conociendo nuestra cultura durante todo el fin de semana. Quisiera destacar también el buen ambiente y la ausencia de incidentes destacados, más allá de las caídas y algunos golpes propios de un evento de estas características, pero que todo el evento transcurrió sin incidentes graves ni ningún acto de violencia. ¿Qué hacemos desde la Delegación de Fomento sobre esta actividad? Creemos que, al igual que con las demás actividades que venimos desarrollando durante los últimos meses desde este equipo de gobierno, creo que estamos haciendo un gran trabajo y, visto queda, en este fin de semana, en el que, como bien ha explicado mi compañero, había 1.400 personas participando en un juego por las calles de nuestra ciudad. 1.400 personas que no solo eran jóvenes, eran también adultos y había muchísimas personas. Había gente que venía tan solo a mirar, a pasear y a pasarlo bien en un momento de ocio y esparcimiento en el centro de nuestra ciudad. Así, tras dos semanas con mucha afluencia durante las dos últimas semanas, como ha pasado con el carnaval, hemos de decir que teníamos un reto bastante difícil en nuestra ciudad para llenar nuestras calles, pero la verdad que, aunque estuviera el carnaval chico en Cádiz y tuviéramos otras actuaciones en otros municipios de la provincia, hemos de decir, como bien ha explicado mi compañero Osalberto, que hemos tenido un éxito rotundo. Lo cierto, habrá gente que diga que no había nadie en las calles, pero la verdad que seguro que encontraba dificultades para andar por nuestra ciudad. Y vista de ello quedaba en la Plaza Mayor, allí donde estábamos en la presentación, en la que no cabía ni un alfiler. Y cuando pasábamos por las diferentes calles del centro, por la calle La Plaza, la Plaza Mayor, la Lameda Lora, las calles de la Constitución, la Vega y la Fuente, entre otras, veíamos como los diferentes hosteleros estaban hasta la calle. Nos dieron la información, nos dieron unos mapas a todos los participantes de nuestro grupo y nos dijeron que a las once de la noche teníamos que estar, nos citaron a las once de la noche en la Plaza Mayor, donde a las once de la noche en la Plaza Mayor nos darían información de cómo se desarrollaría el juego. Y nada, hasta entonces, esta atención esperando que llegara el momento. Bueno, pues sobre las diez de la noche, nuestro grupo, ya con ganas de llegar, llegamos a la Plaza Mayor y nos quedamos impresionados. Cuando vimos ya la gente que había, pero no solo de participantes, sino la gente que había también en el pueblo, esperando también para poder ver tal espectáculo y lo que se tenía preparado. Genial. Cuando dieron las once de la noche, los actores explicaron al pueblo y ahora a todos los participantes en qué consistía el juego que vamos a hacer. Nos fueron explicando a supervivientes y zombis por dónde nos teníamos que mover, la base que la teníamos en el polideportivo, dónde teníamos que ir cada vez que cogiéramos alguna de las pruebas, que nos lo tomáramos todo con mucha tranquilidad, que era un juego, que lo que se trataba era el disfrutarlo. La influencia de público que había, o sea, vendió bastante esa noche. Nosotras, con mucho que quisiéramos cerrar, aún una de los hermanos nos dejaron. Aguantamos hasta las seis y media de la mañana, pero muy orgullosa de ver este pueblo tan lleno hasta esas horas. Se notó la afluencia desde el viernes, ya se notaba muchísima gente de afuera. Yo tuve gente que venían desde Badajoz, pero que no venían a participar en el juego y no venían a curiosear cómo iba el juego. Y nada, entre compañeros muy bien, porque hubo un momento en que nos íbamos quedando sin mercancías y colaboramos entre todos. Uno dejaba en bolsa de hielo, yo te dejo cerveza y la verdad que muy bien. De la Asociación de Hostelería de aquí de Chiclana y yo como representante hemos estado testando el sentir general de la hostelería durante esta mañana y el resultado ha sido muy positivo. Todos valoran esta actividad muy positiva, no solo como actividad de este fin de semana, sino como conjunto de todas las actividades que se están realizando de cara a dinamizar al pueblo. Todos nos dicen, el comentario general es que haya uno todos los fines de semana. Bueno, esto es el sentir para que quede demostrado que esto es como una inercia en la que todos debemos entrar, incluso asociados de la hostelería y los no asociados, que se den cuenta que todos tenemos que estar a un cierto nivel, desde el propio ayuntamiento manteniendo este tipo de actividades, desde la hostelería abriendo sus locales cuando lo requieran este tipo también de iniciativas, desde la calidad en la que ofrecemos en nuestro servicio y creo que todo este tipo de cosas nos hacen entrar en una inercia positiva, en una inercia de trabajo, en una inercia de producción, en el que creo que todos trabajamos a gusto de esta forma, de esta manera, viendo que cualquier cosa que se hace, hace que salga la gente a la calle, consuman o no consuman, creo que hace que la gente vea que estamos en un pueblo dinámico, un pueblo que está produciendo y que a su vez un pueblo que también de alguna u otra manera pues va gastando. Y ese es nuestro papel, el dar un buen servicio a ese gasto para que después vuelvan otra vez esos mismos clientes, ya sea por alguna actividad u otra y que todo sea un reclamo y que todos vayamos también en ese mismo camino. Por tanto, desde la Asociación de la Hostelería vemos que esto es muy positivo, que lo hemos valorado este fin de semana muy positivo y a su vez eso nos hace y nos impulsa a nosotros a seguir presentando proyectos desde la asociación a que esos proyectos, como estamos demostrando, no sean aceptados y que podamos seguir dando pasos y pasos de gigante en este sentido, porque yo creo que los resultados están llegando. Así que nada, muchas gracias a todos los participantes, a todo el público en general que está también viniendo en este tipo de historias, al Ayuntamiento evidentemente por ser una gran herramienta de trabajo para nosotros desde la hostelería, para la hostelería y que este yo creo que es el camino a marcar y el camino a seguir y el que todos deberíamos de meternos en ese carro. Así que nada, muchas gracias a todos y por parte de la asociación, estupendo todo. Gracias. 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 Gracias.